Con optimismo y alegría Vamos champines, vamos trabajadores Arriba Guatemala, arriba triunfadores Viva la mañana, ven a celebrar la vida Viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día Viva la mañana ¡Al fin! ¡Lo logramos! Este viernes sí lo esperábamos Sobre todo que mañana es sábado, dominguito Y un fin de semana espectacular para descansar Los planes que usted tenga Lo importante es que ya llegamos enteritos a este viernes Con su compañía del otro lado Gracias a Dios y gracias a ustedes, por supuesto Porque sí, de repente llegamos arrastrados, arañando El viernes, pero sí, ya es un fin de semana Prequincena, digamos Ya este fin de semana es casi casi la quincena Y el otro fin de semana, si no estoy mal, ya es el Presemana Santa O sea que estamos ya en este ambientito de descanso Y ya se siente ese calorcito Yo ya siento que estoy como en verano, en fiesta Y aparte la comida La Semana Santa en Guate está muy relacionada con la comida Los viernes está relacionado con la comida Los viernes hoy mucha gente está comiendo ya el pescadito porrado Que el pescadito seco, que se vichitos Entonces como que se presta Y es que lo hemos venido diciendo toda la semana Miércoles con actitud de jueves Jueves con actitud de viernes Y hoy por fin, viernes Pero que esta actitud entonces le dure todo el fin de semana Pero también para iniciar el lunes Con un pie derecho, con buena energía, con buena vibra Para contagiarse a todo mundo Porque realmente al final de eso se trata Tener una buena actitud en el transcurso de la semana Todos los días, es cierto Deberíamos tener actitud de viernes los domingos Porque el domingo en la tarde empiezo Ya mañana toca Deberíamos tener actitud de viernes todos los domingos Hasta que unes toca Bueno, pero aquí cualquier día quiere venir uno, ¿no? Sí, la verdad es que sí Ah, bueno, y miren hoy algo súper especial ¿Qué es esto? Vengan para acá, por favor Buenos días y feliz viernes para ti también Gracias, igualmente Me quiso consentir, dice, pero lo logró Lo logró Sí, ahí vamos consentiéndolos un poquito a todos Gracias, Anabel Ya, vos todavía esperás la confirmación Que hoy la estrella está aquí en el trastecito aparte Hoy está la estrella en un trastecito aparte Vamos a hacer una mayonesa con chiles pimientos Vamos a asarlos, a pelarlos Y luego los vamos a licuar Y lo vamos a mezclar con la mayonesa Por supuesto debe de ser Anabel A ver, a probar En este caso yo utilicé la mayonesa, la original Porque esa tiene un poquito más de textura Y nos da esa consistencia para poderla mezclar Con este cierto tipo de pastas, ¿verdad? En este caso, chiles pimientos Una tortillita con queso panela Huevito revuelto con tomate y cebolla Y esta mayonesita, miren qué rico Y algo muy clásico también Muy de los guatemaltecos El huevito con cebollita y tomate Es mi favorito Esa mayonesa nos recuerda a la infancia Porque el pan con mayonesa del colegio era Anabel Tiene mucho limón, eso es lo que más me gusta Rico, rico, la verdad que sí A mí no me gusta el huevo con tomate y cebolla Pero eso está delicioso Delicioso Es de mi huevito favorito Cuando llego a donde mi mamá Le pido así como un huevito con tomate Y dice, porque solo ese saborcito que le pone mi mamá De antes Ajá, de antes Solo ella me sabe hacer el huevito así Y acompañarlo con una mayonesita Les va a ir muy bien A veces solo lo acompañamos con la ketchup ¿Verdad? Anabel y también es muy rica Pero ahora puede tener como otra opción ¿Verdad? De tener sabores diferentes en las mayonesas Y texturas también podemos ir combinando Las fusiones Gracias a los productos de Anabel y podemos hacer mil cosas y contentir a nuestros seres que dicen Gracias a ti Meli Ayer vimos la mayonesa con chipotle y hoy mayonesa con chile pimiento Que buena idea La mayonesa va a ser mamá tipo la tuya Así de las que consiente con comida Va a ser de las abuelas también que va a hornear Sí, de las abuelas preciosas No va a encontrar otra sazón como el de la mayonesa No, no lo creo Es que así es desde ya Desde chiquita hasta la nena también ya es exigente ahí con su comidita Pero es siempre con mucho cariño Es complaciente Sí Así que buen provechito y utilicen productos de Anabel y para este fin de semana Gracias Meli Que tengan un feliz fin de semana Para el cevichito La salsa inglesa, la salsa de soya La ketchup también Bueno, el coctelito Tenemos mucho que hacer este fin de semana chicos Sí, ¿verdad? Vamos a ver la agenda Gracias a Jorge La Guardia Amigos de Viva la Mañana Es viernes y qué rico ver que se la están pasando muy bien en el set Sin embargo yo me escapé un ratito y vengo a presentarles algo espectacular Que está sucediendo en Museo Miraflores Se trata de una exposición fotográfica increíble que tienen que conocer Mi nombre es Jorge La Guardia y les doy la bienvenida a la agenda Y como les decía me encuentro en Museo Miraflores Conociendo una exposición muy peculiar y muy interesante Para ello me encuentro con Libby Gracioso Directora del Museo Miraflores Quien nos abre la puerta siempre con la amabilidad que corresponde Libby, bienvenida a la agenda Cuénteme qué está pasando en el museo ahora Muchísimas gracias En Museo Miraflores siempre tratamos de tener exposiciones de carácter cultural Y en este caso como marco al 240 aniversario del traslado a la ciudad de la antigua Al valle en el que estamos hoy día Hicimos una exposición de fotografías antiguas Principalmente del centro histórico que era la Tacita de Plata Y la Reforma que era uno de los lugares más importantes Aunque estaba en las afueras en aquel momento Esto es un tesoro, es cierto Ahora virtualmente tenemos la oportunidad de chequear fotografías de antaño Pero no hay nada como experimentar también la técnica Porque puedo ver técnica fotográfica Y además ver esta historia plasmada en fotografías Es totalmente otra dimensión ¿De cuándo a cuándo va a estar? ¿Y quiénes están invitados a venir? Es para todos guatemaltecos, no guatemaltecos Todo el que tenga una relación con Guatemala Va a sentir identificación con ciertos edificios que todavía están Va a sentir nostalgia con los que ya no están Es una colección del Museo Nacional de Historia Que nos hizo favor de prestárnosla Y está desde el primero de marzo y estará hasta el uno de mayo Muy bien, aparte de la exposición fotográfica Que ya pueden disfrutar en Guatemala Aquí en la agenda les empezamos a presentar más opciones El Centro Cultural de España celebra una nueva edición de poetas Con un micro festival que recordará todo el paseo de la sexta Del centro histórico de la ciudad de Guatemala Con intervenciones poéticas, lecturas alternativas, música y más Con el fin de acercar la poesía al público que transita en la emblemática sexta avenida Esto sucederá este sábado 12 de marzo a partir de las 2 de la tarde Haciendo mi propio recorrido en el Museo Miraflores También los invito a que pronto se unan a un recorrido nocturno de museos muy interesante Y todos los años es un gran éxito La próxima semana regresa la oportunidad para realizar un recorrido por los diversos museos Ubicados en la zona 13 de la ciudad Regresa la noche en la calle de los museos Un recorrido nocturno y totalmente gratuito por el Museo de Arte Moderno El Museo de Arqueología y Etnología El Museo de Historia Natural El Museo de los Niños Y el Museo de la Alianza Francesa Este acontecimiento es para ser disfrutado con toda la familia Recargarnos de cultura y disfrutar de un evento inolvidable Reserva la fecha este 17 de marzo a partir de las 6 de la tarde Libby, espectacular lo que estamos disfrutando Hay, bueno, para no contarles y revelarles todo lo que hay acá Cuénteme como tres fases importantes de la exposición para que las personas se piquen y se vengan Bueno, uno, las fotografías de finales del siglo XIX O sea, ver gente del momento, actividades del momento Lo que era el centro, cómo ha cambiado Dos, yo diría todo lo que es la parte de la reforma Los primeros automóviles que vinieron a Guatemala Que todavía tienen a sus dueños y a los personajes Los primeros ciclistas Ver fotografías de esta reforma que era lejos Era donde la gente iba a hacer día de campo, excursiones Que armaban así que casi que expedición a la avenida Reforma O sea, y también cómo se ha modificado el paisaje Digamos, el Palacio Reforma que estaba donde está ahora el obelisco Por ejemplo, el monumento a los próceres El cambio también de ciertas esculturas Como el monumento a Justo Rufino Barrios Que ahora hay una plaza especial y que estaba en la reforma O sea, son cosas que, no sé, dan nostalgia Y también es como un gusto saber un poquito más de nuestra ciudad También hay un ciclo de cine guatemalteco Que definitivamente tienen que disfrutar Dio inicio el ciclo de cine guatemalteco En el Teatro de Bellas Artes en la Zona 1 Todos los domingos de marzo se presentará una nueva película Producida en nuestro país Y este domingo tocará el turno de La Bodega Una producción de Casa Comal La cita es el domingo 13 de marzo a las 3 de la tarde Miren ustedes, este tema de la fotografía Realmente uno le puede dar toda la interpretación que uno mismo desee Así que para que ustedes puedan vivir la dimensión de la historia guatemalteca Vénganse a Miraflores porque definitivamente lo van a disfrutar De aquí los invito a que se vayan a otro lugar guatemalteco espectacular Alguéa a la gran sala del Teatro Nacional ¿Por qué? Porque viene una comunidad de teatro internacional Que los va a dejar con la boca abierta Desde la República Checa vuelve a Guatemala El Teatro Negro de Praga Un espectacular show que utiliza la antigua técnica escénica Donde los actores aparecen vestidos de negro Y manipulan todos los elementos del escenario De forma perfecta para que tengan vida propia Asiste este 12 de marzo con tu familia A partir de las 7 de la noche En la gran sala del Teatro Nacional Para boletos ingresa a todoticket.com Esto es La Agenda y espero que se lo hayan disfrutado Les recuerdo que pueden ver la página en internet Facebook Viva la Mañana Y también Guatevisión.com Y con el hashtag en Twitter La Agenda BLM Mi nombre es Jorge La Guardia Los espero la próxima semana Muchísimo por hacer en Guatemala Dejen los regalos en paz Es que quiero ver que me mandaron Estaba tomando nota de la agenda Y las actividades que va a hacer el Finney Yo también tengo las mías Gracias a Jorge La Guardia Porque la verdad es una labor muy intensa También el ir recopilando Todo lo que va a ir pasando en la semana Y además darle luz también O sea darle espacio a todos los artistas Que están presentando sus trabajos Así que allá se ve Porque es para las personas que dicen Ay en Guate no hay nada que hacer Hay muchísimo que hacer Y le contaste Es que no vi la prensa Vea la prensa Y vea la pelota Y como te enteraste Que no se cayó Ahí está la información Ahí está la agenda Ahí está la agenda La agenda de BLM Bueno es que agradecer Este bien ha sido ser agradecido Si estuvimos de aniversario Hace un par de semanas Majadas 11 nos abrió Sus grandes puertas Y también sus clientes Sus colaboradores Y sus oferentes De tanto, tanto Que encontramos ahí También nos hicieron consentir Y March fue uno de ellos Nos mandaron unos regalitos Que de verdad ¡Bravo! Algunos ya están en uso Yo ya usé el mío Exacto Exacto A mí me dejó el mío Así que Gracias March Miramos este paque Y sabemos que ya viene de March Y que sabemos que va a haber algo muy lindo Allá adentro Porque ahí se consigue Ves todo Es que este es el mes de March Hasta te entretenes Mientras ves como empacan los regalos ¡Miren qué lindo! ¡Qué lindo! Estas mason jars Que están super de nuevo Entre los squats ¿Y esto? ¿Van a tener antebrazo de escalador? Creo que esto lo usaremos Para hacer estos ejercicios aquí en Viana ¡Ana qué lindo! ¡Qué útil es esto! Un fermo para todas las mañanas No es solo que como con una textura de madera No Entonces yo le... Usted me da el azul y yo le doy el rosado No, porque el mío tiene textura de madera A mí me gusta mucho Yo quiero esto ¿Qué me lo cambia? Ah, me lo cambia Es que estos son súper modernos, ¿no? Los vasitos estos Pero modernos con estilo retro Claro ¿Qué es lo interesante? Gracias March Gracias 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 Aquí en el mes de March Muy bien En el mes de March Encuentran una de estas tiendas Donde hay de todo para todo Gracias March Y vamos a hablar de lo que va a suceder este fin de semana Con Majadas 11 también Con Majadas 11 también Fíjense que este fin de semana Se va a llevar a cabo un festival de food trucks En el parqueo que está enfrente de Majadas 11 Lo que antes era... Antes era... ¿Cómo se llamaba? Club Cup Este fin de semana Majadas 11 Nos espera porque también van a tener grandes actividades Como el club de los niños de 11 a 4 pm Con la actividad Pequeños Chefs Que busca el stand Y para que ustedes desarrollen su imaginación Elaborando deliciosos platillos Y hablando de comida Va a haber esta convención de food trucks Que les digo Nueva mejorada y recargada ¿Quién come más? Terminas a tiempo Terminas todo Gana premios ¿Cuándo es la cita? Domingo 13 de marzo De 10 de la mañana a 8 de la noche En el parqueo de Club Comajadas Hay 15 retos de comida con concursos de hamburguesas de hasta 6 pesos Además es todo un espectáculo ir a ver cómo elaboran esas hamburguesas Y cómo se las comen Cómo se las zumban en un ratito La andada es completamente gratis Así que vaya a comer delicioso Y nosotros nos unimos a este gran evento Gracias a Majadas 11 y a la convención Hay una muy buena promoción Escuchen En nuestra fanpage De Viva la Mañana Guión Medio Guatevisión Se estará publicando la mecánica para ganar Gracias a Cabrito